Destripo un puzzlecito, ¿eh? Luego no digáis que no damos pistas. Normalmente, en las antiguas aventuras, en un fondo, tú tenías un personaje, tenías otro personaje, hablaban y éste hacía así con la boca, y entonces éste contestaba, y éste contestaba, y éste contestaba, y éste contestaba, y así, todo el rato. Cuando llegaron las 3D, pues empezaron a utilizar cambios de plano y cosas así. Pero normalmente, al tenerlo todo en 3D, las cámaras eran aleatorias, había mucha gente que se perdía, etc. Nosotros, ya antes de existir la técnica 3D, porque esto incluso pensamos en hacerlo en 2D, pero ya sí en dibujo animado tradicional, hicimos un storyboard. Un storyboard es una técnica que se utiliza en cine para ir mostrando una animación. Por ejemplo, en este plano que teníamos en el storyboard, pues teníamos cómo llegaban los personajes, entraban en la bodega, y ahí estaba Egidio durmiendo debajo de unos barriles. Bueno, podemos intentar despertarle, y no podremos. Pero si os fijáis, justo encima de Egidio está el famoso espiche. Entonces, Leonardo utilizaba el espiche, le caía el vino, eso despierta a Egidio, Egidio sale corriendo, lo veis ahí desde la parte de arriba del campanario, la campana, la cuerda y demás, que Egidio entra y toca la campana. Normalmente se utiliza para vídeos, en videojuegos se utiliza para las intros. Lo que hace diferente de AVI es que nosotros hicimos un storyboard de todo el juego. Todas las acciones, todos los puzzles, estaban hechos en un storyboard. Lo que hicimos fue digitalizarlo para hacerlo jugable. ¿Por qué? Si esto es algo que nunca se había hecho en la historia de las aventuras. Porque así teníamos, desde el principio de la producción, podíamos jugar a la aventura. Y así teníamos que tener todas las cosas mucho más claras, sobre todo al ser una aventura tan grande y tan compleja, desde el punto de vista de subtramas, de diálogos, de personajes. Y así teníamos todo desde el principio, podíamos jugar y ver qué cositas faltan. Faltan de ritmo, de qué sobra, qué falta, qué animaciones poner, qué animaciones quitar. Con esto además conseguimos que el juego tenga un aspecto cinematográfico que en otras aventuras no existe, porque desde el principio está pensado como una película. Pero que nadie se piense que nosotros defendemos los juegos estos en los que tú te pasas todo el rato mirando y no haces nada. Porque aunque hemos planificado el juego como una película, no es un vídeo. Es simplemente que están en los planos, pero tú tendrás tus opciones para elegir, irás por los personajes, y todo es completamente interactivo y el jugador no para. O sea, no pasa mucho tiempo sin que el jugador tenga que hacer por lo menos un clip. Este material y mucho más podéis encontrarlo en el DVD, pero sin nuestros asquerosos comentarios. Bien, bien, bien. Pero es más rápido.